La bonita Ya no sé querernos toda la vida Ya no sé querernos junto a todos Amor, 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 amor Amor, amor, perdóname No superar yo Quieres que te Y tú Y también Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve a mí, ya no buscas más en verano, cantarás en todo un que he escrito amor. Y si me parte, si me parte el corazón. ¿Por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre quiero. Cantar, cantarás en todo un mar, solo cuando amo a mí me parará el corazón. ... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Quién otra? ¿Dónde está el grito? ¡Janocho! ¿Qué es lo que me parece, mi querido Jorge? 32 años de cariño y apoyo. Venga. Tú lo podiste. Yo tengo un pasco. Muchas gracias. Y arriba de las luces, mi amor. No, no, no. Muchas gracias, gente bonita. Con sufrimiento, toda mi vida. No, 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 no. Yo quería lo que no me parece. Como se ve en amor, amor. No, 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 no. No. ¡Vamos! 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 ¡Vaila bonita! Jorge Domínguez y su Grupo Superclass.